¡Gol! ¡Gol! A la cancha me voy Y me voy a alentar Al equipo que llevo en el corazón Voy con mi camiseta, también tengo el tambor Y unos pastelitos pa' la motivación Ya estamos preparados pa' ir a ver al campeón Y tengo una corneta pa' el equipo llorón Yo te quiero con locura y pasión Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas si pierdes o ganas te seguiré Yo te quiero con locura y pasión Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas si pierdes o ganas te seguiré ¡Gol! 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 A la cancha me voy Y me voy a alentar Al equipo que llevo en el corazón Hoy con mi camiseta también tengo el tambor Y unos papelitos pa' la motivación Ya estamos preparados para ver a la canción Y tengo una jorneta pa' de tu pollorón La gran dirigente tu sucio dinero Mi sentimiento no puede comprar De la cuna a la cancha, de la cancha a la luna Levantemos la copa y cantemos sin parar Dale, 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 ¿qué? ¡Gol! 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 El corazón Yo te espero No te desfraudaré En las buenas y malas Y pierdes o ganas Te seguiré ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Está bonito!